Más que nada en el nivel este de Tostarena, o bueno, Zoltitlán como se llama en español. Hablo aquí porque aquí no pasa nada. Este tipo dice, ¿por qué no me voy a charlar para ver sobre las ideas durante el viaje? Te voy a explicar un poco sobre el tutorial del juego, bla, 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 bla. Bla, 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 no voy a leer nada. Debes, debí haberlo leído porque decía algo de bestia y no sé qué. Hay un problema también aquí, que elegí el reino de los lagos o algo así, en lugar de los árboles, porque no sabía que me iban a quitar el otro. Yo no hubiese elegido esto, que es un nivel acuático, a mí no me gustan los niveles acuáticos. Pero bueno, entre antes nos lo quitamos mejor, ¿no? Como pueden ver, también regresé al Fossil Falls Al reino de las cataratas Para... Pues para ver si encontraba algo Creo que encontré cuatro lunas más y ya En cambio, en el otro ¿Cómo es que funciona esto? Ah, con la ye Por ejemplo aquí, tengo 50 Ostras, me faltan 10 Oye, pues muy bien, ¿no? Ah, y también conseguí todas las monedas locales Que eso fue uno de mis Retos que quise conseguir Me faltan 10 El lunas aquí Oye, pues con tontería aparte Vamos bien, ¿eh? Aquí me faltan unas cuantas menos 5 más 3, 8 Y aquí pues todas Porque aquí no... Aquí creo que regresé Vi que estaba muy probable Y dije, luego vuelvo quizá en Quizá en cámara, ¿no? Porque bueno Como pueden ver, ahí metieron Compré esta güeya Y también compré esta güeya Y bueno Qué tonterías, pues Vamos a seguir jugando Aquí son gotas Y también son 50 nada más Menos mal Porque buscar 100 En un nivel acuático Me podría haber muerto Sinceramente Tengo que ir para allá Entiendo yo Bueno, nivel acuático Pero no es tan acuático En realidad Por cierto Hola y muy buenos días Esto es Mario Odyssey Es terrible Los secuestros del esperpento Invadieron nuestra morada Y además de llegar a sin avisar Se robaron el mejor vestido de ensueño De todo el reino Es una tragedia Vale, supongo que es lo que... Ah, vale Es lo que me estaba diciendo Capi, ¿no? Que... Que el vestido de ensueño Que el siguiente objetivo Va a ser eso, ¿no? Vaya Debía haberlo liado quizá Quizá debía haberlo Haberlo leído Quizá, ¿no? Quizá Quizá solo un poco Una parte Una pequeña parte de mí Piensa que quizá Debía haberlo leído Pero bueno, ya que Lo he hecho, ¿decho está? Ahora sí puedo otro par Aunque bueno Igual no es una buena idea Si te viniste a visitar La plaza del agua El entrar va a estar detrás de mí Pues vale Oh, se está llenando Esto de agua Ah, vale No tanta Lo tengo Lo tengo todo Ojo control Oh, oh, bueno Esquera derecha Esquera derecha Esquera derecha Vale Vale Sumergirse y emerger Sí, sí Lo sé Gracias a todos Oh, eres tú A lomos de Dory No, como sea que se pronuncia Esto no lo puedo regresar, ¿verdad? Es una barrera mágica Y salto y todo Qué buena onda En fin Vamos a tratar de A ver qué Esto está más complicado De lo que parecía Vale, ahí está Pues quiero regresar Para ver qué había en otro lado Que no viste Que la verdad Me da Mucha atención Vale La membrana La primera membrana de agua Siempre es más difícil Ah, no Es normal Así siempre sumerge tan lento El Golting este Pues vale Esto pensamos por hacerlo Con Oh, rayos Te solamente destaca Submarinas Vale Recupero mi vida Eso es muy bien Eso está Muy bien 2D 2, 4, 6, 8 Necesitamos 8 Para poder avanzar Al siguiente Al siguiente reino Aún así Lo que vamos a hacer Bueno, no sé si ya se los comenté Pero cada día vamos a visitar Un reino diferente En teoría Falta que Falta ver la práctica Por supuesto Pero en teoría Cada reino Vamos a visitar Un Cada Sí, cada día Vamos a visitar Un reino diferente Esto A ver Un momento Vale Es más complicado hacerlo aquí Pero El brillo que tenía No era de monedas Era de Bueno Ya brilla Así que Haremos la parte De la historia Y también Vamos a Hostia Como entro aquí También vamos a Ir investigando Ah vale Así Porque esto Esto no lo podemos hacer Todavía Por lo que veo Eso mismo Pienso yo A ver A ver A ver Es así Es así Puedes callarte Por favor Que sí Que qué mala onda Pero bueno Ya lo hicieron Ya Ya ni modo Ah vale Es que nos quedó Ese botón Ya me acordé Ya me acordé Ya lo tengo Ahora sí No es cierto No es cierto Ahora no lo tengo No lo tengo ¿Con qué botón me ha cachado? Ok Es con este Vale Entonces hago así Salto Reboto No te caigas Perfecto Ahora listo Otro pez Capi el pez Perfecto Aunque bueno Si va a volver a entrar aquí Directamente puede haber Hola Con lo lejos Que está el reino del lago Podés venir vestido Por la ocasión O sea que me convertí En un pez Eso te pasa A ti que no estoy Dispuesto En fin Esto va a ser lo mismo Que lo que pasó En Como agarro eso Lo mismo que en el El pasado ¿No? Aquí tenemos Aunque ya tenemos Un precioso vestido De un sueño En exposición Pero el Spanel P Entonces se lo llevó Se robó el mayor tesoro Del reino Pues vale Hola Hola Sí, 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 sí Vale En cada tienda Hay una De esas que puedes comprar Lago Couture Traté de recordar Ese nombre Pero no prometo nada No me da No me da No me da No me da Bien No me da No me da Esos No me da Como pueden ver, el traje de baño, que valía mil monedas. Todo por seguir por el meme, supongo. ¿Qué es lo que quieren que compre? Ah, pues la ropa esta, ¿no? 5, 5, 25, son 50. ¿Qué es lo que quieren que compre? Menos mal, ¿eh? Porque con un nivel acuático, podría haber escondido muchas, muchas... ...muchas, muchas monedas moradas en puntos estratégicos para fastidiarme nada más. Nada más lo fácil. ¿Ya me dejas pasar? Ah, vale. Es para eso nomás. Así cualquiera les roba sus tesoros. Si los dejan pasar así como así, pues normal que se los roben, la verdad. ¿Cómo agarro eso? ¿Me puedo agarrar a esa saliente? O sea, ¿esto es una saliente como tal? Ah, vale, ya está. Por paro, suelto. Ah, este control, ¿cómo lo detesto? Ah, vale, aquí hay una puerta, ¿no? Hola. Es que te dan lunas por cualquier tontería. Te dan lunas por cualquier tontería. No sé qué pensar de eso. O sea, es como decir... Es que hay un montón de lunas en el juego. Todo te da lunas, pero pues sí, porque golpeas una piedra y te dan una luna por golpear una piedra. Eso no es de aplaudir, en realidad. Desde mi punto de vista no es de aplaudir, es como rellenar. Es como de, bueno, pues ya no sabemos cuántas más meter. Y como no sabemos cómo meter más, pues mira, vamos a ponerlas bajo esta piedra. ¿Qué se le ocurrirá? No sé, sinceramente me parece a mí... No sé, no sé qué pensar. No quiero decir nada, porque bueno. Luego dirán que soy hater y que no me gusta este juego, cuando me está encantando. Pero defectos son defectos para mí. Sí, ya me dijeron. Voy a romper esas cajas. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿La burbuja voy a aparecer? No, claro que no. Faltan dos. Faltan dos. Esquirlas se llamaban, ¿no? Esas tonterías. Y todas están en el agua, clásicas, así que voy a buscar mejor ahí. Ah, miren. Lo siento. Chip, chip, pero... Sinceramente siento... ¿Qué es esa cosa? Ah, vale. Está regenerando el enemigo en su punto de spawneo. Siento cierto a... Esto que hace... Oh, qué padre. Es que todos los personajes tienen un movimiento cuando giras, cuando mueves los Joy-Con. Y el de este es girar. Está muy... Está muy padre, me gustó. Aquí ya pasé, ¿no? No tengo una skill la más. Quizás es una forma de atacar. Ah, vale, ya la encontré. Ok, no te puedes volver. Skill es en el girona del lago, vale. Paramos la vida. Voy a intentar agarrar esta moneda, porque... Me duele mucho verla ahí, solita. Mira a qué me refiero, con... Hay lunas muy tontas. Vamos a ver el mapa. La misma parte del nivel es realmente esto. Espera, ¿dónde estoy? Ah, que ya llegué. Yo creí que estaba en una zona opcional, sinceramente. En una zona como de... Ah, pues mira, encontré una ciudad. Qué padre. Bueno, mientras voy... Mientras estoy en la ciudad, voy a... Voy a investigarla. Y luego continúo por el camino correcto. ¿Es el camino correcto? Pero, ¿qué me estás contando? Pues bueno. Dado que todo está bloqueado hasta que... Termine esto, vamos a... A terminarlo ya. Vale. Patio. Tendrisa. Y luego te muestra el camino correcto. No�ead salló. ántaral. La línea está bene. Tranquilito. Te levando a eliminar y la demás. Só por ganar. Tendrisa. Tendrisa. Realmente creí que era una estrella Hay como que muchas estrellas ocultas, ¿no? Que no son estrellas realmente Digo, lunas, perdón, lunas Se van también a mí los morros Aquí como quieren que la haga Bueno, esto parece una mejor opción ¡Oh! ¿Con qué botón me sumergía? Ah, con el agacharme, claro Y esto me lleva a Tostarina A una zona cerca de Tostarina Perdón, Tostarina Saltitlant Se me van los nombres en inglés y español ¡Ah! Así es como se llega hasta aquí arriba Vale Pues ya sé cómo se llega Entonces en el reino de Tostarina también hay una cosa muy parecida a esta Vamos a ver que está muy, muy elevada Y que no tiene ningún tipo de sentido Oye, ¡ah! Mágicamente también la desea llega aquí Contigo Por un portal mágico también Eso sería padre, ¿no? Preguntarte ahí ¿Y cómo llego la...? ¿Y cómo me voy de aquí? Pues no puedes ir Ya no te puedes ir de aquí Si te tiras Porque tu nave se quedó en el reino de los lagos Y tú estás aquí A ver tú cómo regresas Por eso tiene un checkpoint a este punto Para que puedas volver Pero no Tú te harías Puedes ir de la nave también Esa es una mecánica que Me hubiera gustado mucho que estuviese Sinceramente ¿Qué es lo que tengo que hacer con todos estos Goombas? Porque... Ah, vale, ya sé qué tengo que hacer No es normal que haya tantos Goombas aquí Ah, claro Sí también puedo pegar a esos bloques De hecho Lo que me pongo a pensar Tampoco me gusta el hecho de que... Esto de que... ¿Cómo agarro esto? Vale, ahí está El hecho de que la gorra de... La capi, la gorra... Uy, casi me caigo el agua Eh... Se conviertan en la gorra normal Cuando está posicionando un enemigo Que chistente yo tiene entonces Que me den atuendo Si no los van a respetar Ni siquiera ellos Que sí, que sea una tontería Mucho trabajo Pero bueno Son detalles que Se agradecen Como por ejemplo Cuando te golpees Y que pase eso O que hostia O que me caiga y pase esto Por ejemplo ¿Por qué no? También Vale, recibí daño pero Ahora los voy a mandar a matar Por revelarse a mí Déjame ya monedas o algo Por matarlos En general Ahí otra Ahí otra No sé muy bien Cómo agarrar En realidad Bueno, vamos a continuar Por el camino correcto Mejor También siento que quisiera Recuperar vida Bueno Continuemos Ya luego me preocuparé Por eso Los secuestros De despepento Son terribles Cómo se les ocurre Robar el vestido De ensueño Pues es para una boda Así que No, acuático Ah, vale No es acuático Menos mal Hostia Esto va a ser complicado Bueno, ni tanto No, pues hubo más fácil Lo que creer Realmente Vale Me faltan Veinte Veinte monedas más Sí, lo que no sé Es cómo voy a Continuar Vale Es por allá Por ahí ya llegué Bueno Vamos por allá Entonces Oh no Ese era el problema Que le tenía yo ¿Cómo llego hasta allá? ¿Cómo llegas hasta esta altura? Pues no Así no va a ser Vale Los controles subacuáticos Son diferentes Ah, bueno Igual tiene que ver Con que tengo No, no creo que tenga Que ver con que tengo Nada No, bien No, no No dije nada Los controles subacuáticos Son diferentes De los controles Que tienen en la superficie Dejémoslo ahí Sigo preguntándome Cómo le voy a hacer Para pasar por allá Quizá tengo que agarrar un chip Y saltar desde aquí arriba O sea, desde Bajo el agua Saltar Fum Y Y el salto Del chip Llega hasta allá ¿Será así? La verdad es que no creo Pero Puedo intentar que no quede Nada, no llega Claro que no va a llegar Hasta aquí Nada, no llega No va a llegar No va a llegar Está en plan B Desde aquí No creo llegar Tampoco La verdad Ahí hay una puerta Pero Tampoco creo que sea La respuesta O si será La respuesta Vamos a intentarlo No creo que funcione Sinceramente Pero Por intentar Lo que no quede ¿No? A ver No, o sea No puedo hacer nada Con la roca Pues no No creo que sea No creo que tenga Algo que ver Con eso La verdad Yo se me llevo Por allá En realidad Así que Me salió mal No Es que Vale Vamos a practicar Eso Porque igual No creo que sea La respuesta Sinceramente Es un momento Muy complicado Como para hacer Que el jugador Tenga que hacer eso Para poder avanzar Por la historia Principal Pero como yo Eso me ocurre Nada más que esto Pues lo voy a hacer así Y Y si tengo que Que Amaestrizar Por así decirlo Una 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 ¿Cómo se llama? Una técnica Muy complicada Pues bueno Lo tendré que hacer Todo sea por el juego ¿No? Ah No salto Esto solo lo he hecho una vez Quiero que conste Y de pura chiripa En realidad Así que Bien Bien Este capítulo Puede durar una hora Porque estoy haciendo Esta tontería Es que no salta No salta El Mario Me cae mal ¿Por qué no salta? Tan difícil de saltar Cuando te digo que saltes Vale 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 Se me ocurre Una nueva idea Gracias Así es Así es Así es Así es como se llega Claro Eso tiene más sentido Sinceramente Qué molesto Un momento Un momento Por favor Ese fue mi teléfono Por si no lo escucharon Importante Ah Solamente por si acaso Igual no iba a responder Pero Quiero saber si era algo importante Y si hubiera dicho Ah mira Es algo importante No voy a responder Pero no fue así Ya la agarré ¿No? Vale Así es como se subía No como yo estaba Intentando hacerlo Y claro No se va a quedar aquí Por supuesto que no Esto sea muy sencillo ¿Es en serio? ¿Es en serio Lo que me estás contando? Ah vale Por aquí no era Era por aquí Donde se subía A hacer esa tontería Bueno que ánimos Siempre supongo Si se fue satisfactorio ¿No? Encontrar una Encontrar un Un camino alterno Ojalá lo hubiera podido hacer Como estaba La tontería aquella No 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 Es que yo estoy seguro Que se puede hacer O sea Lo he visto Así que se puede hacer La cuestión solamente es Que salte Maldito Algún día voy a practicar Voy a practicar más Esa técnica Y van a ver Que me va a salir Y volveré aquí Y lo voy a hacer así Porque soy Así de necio soy Pues ya está A ver Vamos a darnos A golpes Aquí me toca Sí, me imaginé Vale 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 No he llegado, si Ah, pues si, si que he llegado Bueno, la cosa es que salto Y como salto no puedo pegarle así nada más, ¿no? Saltándole, tengo que hacerlo de la tontería esta de De volar con la flor De su sombrero Pues ya está ¡Yahoo! Ah, si, 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 ahorita vamos a ir por ellas Bueno, pues parece que ya hicimos todo lo que tenemos que hacer en este, en este capítulo Bueno, en cuanto a lo que ya hicimos en la historia principal No sé, siento que está todo, que está muy amarillo, muy brilloso todo ¿Es normal? A ver Ahora, vamos a investigar ese lugar Va a venir bien, de hecho, a leer todo lo que hay aquí Lago Kutur Lago Kutur, belleza adentro y fuera del lago Operación de tamaño medio No muy amplia la superficie Lugareños Kutureñas, se llaman Moneda en forma de escama Industria, moda y diseño Temperatura 26 grados de media ¡Wow! Pues hace mucho calor para estar todo mojado Así se ve el... Oye, está bien bonito, la verdad Un escaparate espacial La plaza del agua Los gigantes Kutureños Sí, claro ¿Por qué no? Va a decir eso Si eres misterioso Esos no se aprenden a encontrar tantos De oro de tu amiga acuática Y empapada de historia En el fondo hay más de lo que parece Claro Cosas imprescindibles La plaza del agua Un imán para los aficionados al oxígeno Disfrutar de un chapuzón junto a Dory Y su impresionante vestido Considerado el mayor deseo del reino Que ha sido robado Pues vamos a investigar la zona Como dije Miren, aquí encontramos algo Creo que no son... Ah, pues sí Es una zona ¿Qué no? Los Jekos no brillan No, no vibraban Así que creí que no sería Una Creí que no sería una Una luna Sino monedas Como antes Pero parece que sí Unas Pues vaya Pues vaya Hay mucho más que investigar Antes de que arreglaron la escalera Ah, pero ya la arreglaron Esto no estaba aquí Obviamente que si no nada me ahogo Ah, bien Es cierto Esto lo vi Pero no lo ignoré Completamente Si tan solo el control funcionara Como yo le digo Que funcionase Pues mira Quizás no sería tan complicado De hacer esto Pescando notas Bueno, por aquí fue donde pasé antes Para ir a la dotería A la plaza del agua Creí que era el camino opcional Pero veo que era el camino correcto Así que vamos a investigar Entonces vamos Es mejor investigar Todas las zonas Cuando ya Cuando ya Hiciste la parte de la historia Porque así Están las cosas abiertas Bueno, eso ya lo había hecho También yo ¿Cuántas monedas me faltan? Nueve monedas Ok Supongo que hay tres grupos Tres grupos de tres Que es como Casi siempre Los Los Dividen Aquí hay un cierre También Vale Pues faltan seis Me volví aficionado En conseguir todas las monedas De cada reino No, vale No voy a llegar Mejor voy por las escaleras ¿Qué es esto? Pista artística O sea, si hago esto ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la diferencia? Hay un Hay una Una costilla de más Que hay seis Y en el otro lado hay cinco Eso que significa Que tengo que hacer que sea cinco Y voy a darme Y van a darme una Una luna Se entretene en cuenta Supongo Ah, no dejen Los otros se murieron Ah, vale No se murieron Vale, esto es lo mismo Que antes O que ahora hay un Lakitu Pescando Que antes no estaba Ah, vale Se puede quitar el sombrero así ¿Para qué permiten Un poquito a nosotros Entonces de manera De manera manual ¿Le habrá sabido? Ven conmigo Ven conmigo Bueno, no sé ¿Por qué hago eso? Si ya lo hice En su primer momento ¿No? Pues claro Para matarlos Vaya Hay una prueba De toc-toc Ah, vale Este cierre No estaba aquí Antes o sí O igual no lo vi No tenía mucha idea De lo que eran los cierres Así es como si llegaba A esta tontería De allá Ah, sí Se llevaba A la luna Vale ¿Cuántas lunas hay aquí? 50 No, perdón Tres de tres Me dice yo ¿Cómo va? Están muchas Están para Tan poquito espacio Ahí hay una prueba De esas de toc-toc De tic-toc O bueno Del contrarreloj Primero voy a hacerlo Del lucky two Porque ya descubrí En toda esta arena Bueno, en solo titán También se puede pescar Estos peces Hay dos Uno muy grande Como este En el oasis Si los pescas Te dan una luna Y el otro Está en la arena Que también lo había visto antes Pero lo que están ahí Es Lo que están ahí Bueno, no es un pez Es un Es un capitán taut Que no sé Por qué está haciendo esto O sea Se ve como medio tonto Si no es que me está haciendo caso De que estoy aquí Normalmente cuando hago esto Se desaparecen Quizá está buggeado Ah, bueno Ya salió de nuevo Vale Lo hice muy tarde Digo muy pronto Está medio complicado de ver Porque está todo muy 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 blanco La verdad De hecho No me sorprendía Que ustedes No estuviesen viendo Ningún pez Ah, vale Si muevo el El Jocon También saca El anzuelo Bueno, ya Ya está el pez ahí Vale Eso me costó La verdad es que me costó mucho Hacerlo la primera vez En el En el desierto No sabía cómo funcionaba El sistema este de pesca Lo intentaba Pero nada más no salió nada Ya que hicimos todo Lo que quería hacer aquí Vamos a matar a ese enemigo Nuestro objetivo actual es Investigar Y aparte también Eh Encontrar las monedas Locales ¿Qué es esto o qué? Pero o sea ¿Para qué me pones esto ahí? Si no hay ninguna luna ¿Qué quieres que haga? Ah, vale, vale Ya vi, ya vi, ya vi Hay una luna en el fondo Ok Me faltan Seis monedas Eso, así me pasó también En Tostarena Viva en Soltitlán Ah, es que Tostarena Suena mejor Lo que iba a pasar en Soltitlán Y me costó un montón Horas En serio Estuve horas Investigando todo el lugar Aunque bueno Este es más pequeño Así que es la parte buena Así que ahorita Nada debemos juntos Ahorita Ahorita Perdón Mejor voy a hablar contigo ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? Me encantaría arreglar esto Pero está pesadísimo Ah, vale Tengo que Hacerlo asimétrico Supongo, ¿no? Le tengo que dar toda la vuelta Siempre he odiado estos Estos puzzles La verdad Con toda mi alma Creo que así estaba bien Pero me faltó Vale Tengo uno de más Giro uno de más Ah, de hecho Tiene que emulinar la piedra Pues vale Esto que supone que es Pues quién sabe Pero parece que ya no hay más aquí No puede saber nada más Así que Continuamos nuestra aventura Todavía había una puerta Como esta Pero en la parte de arriba Me quiere sonar Un momento ¿Qué? ¿Esto está Aparte? Oh, vaya Pues qué bonito La verdad Bueno, es por aquí Vale, esa es la puerta Oh, vaya No sabía que me puedo Subir a esto Ah, pero No llega O sea, no llega a ningún lado Con esto Bueno, igual ahí Tengo que saltar Al lado de enfrente En realidad Ah, vale Sí, así sí llega Ahí está la puerta Por cierto Vale, ya sé cómo llegar Así que Eso no sé para qué sirve Subirme a esto La verdad Ah, vale, vale Hay monedas aquí Era algo así, ¿no? Vale, ahí está ¿Sabes cuál estaba así Desde el principio Igual pude entrar Antes de enfrentarme Oh, hostia Sunshine Uy, hay fuses aquí Me gusta cómo se ve Esto del suelo Que es como si fuera agua O sea También no lo mencioné Porque no había fijado Hasta que estaba renderizando Pero en la parte En Saltitlán Hay cierta parte Del juego En el cual Usas unos Aquí, dos, tres Perfecto Los otros tres Estén del otro lado De esta tontería Hay una parte En Saltitlán Que usas A unos Bill Bala Para pasar por Unas Para esas que hay veneno Cuando mueves al Cuando mueves al Bill Bala Por el veneno Sobre el veneno Mejor dicho Se puede ver cómo La fluctuación del motor Del Bill Bala Se adecua O se nota En la tontería esta Del veneno Y es un detalle Súper genial Se ve muy bien No me esperaba Que hicieran algo así Y no me fijaste Que lo estaba renderizando La verdad Me faltan tres monedas Nada más Esto no sé Si se va a mover Supongo que va a subir ¿No? Vale, sí Pues no tiene nada que ver Con Mario Sunshine En Mario Sunshine Nunca hubo un Un minijuego Que funcionara Con Con agarrarte A salientes de algo Eso sí Me faltan tres Y no puedo evitar Pensar que están En este lugar No me quiero ir Sin encontrarlas Pero bueno Igual no están aquí Tampoco hay que rayarnos tanto Pero bueno Si yo fueran Si yo fueran monedas ¿Dónde me escondería? ¿Dónde me escondería? Vale, eso Lo voy a venir Que va a estar aquí Si llego Pues me faltan Tres monedas todavía Y yo no sé Dónde buscarlas Ya sinceramente Es que luego están En lugares tan tontos Como O sea Por ejemplo Las últimas Estras que me faltaban De Soltitlán Y voy a decir Soltarena De Soltitlán Eran unos que estaban En la pirámide invertida A lo alto de la pirámide invertida Hacia atrás Había un hueco Con tres Con tres monedas Las tres que me faltaban Estaban ahí Y estuve horas Buscándolas Pero horas O sea En serio Fueron horas Esas son monedas normales Digo yo No digo yo Pero O sea Son monedas normales Y un corazón Al final agarré La La que me dijo ¿No? El Taut Quiero encontrar Las monedas Yo sinceramente Las quiero encontrar No te vais A caer Está muy curioso Porque o sea El problema De este lugar Es que Se robaron El vestido este El vestido de ensueño Y pues Mario No va a hacer nada Para salvarlos Porque O sea Va a intentar Recuperarlo Supongo Siendo Bowser Pero o sea No puede hacer nada Realmente Ya se lo robaron En Soltitlán Por ejemplo Les robaron El anillo este De Ah mira Eso no lo agarré O si O si lo agarré No me acuerdo Sinceramente Pero espero que Se quiste en las tres Que faltaban En Soltitlán Les robaron El anillo este De unión Y pues bueno Maté al guardián Porque me estaba Molestando Y estaba Haciendo Haciendo Una era glacial En el desierto Pero Pero nada más Realmente El El este Aquí están Aquí están Las últimas tres Estoy seguro Puedo sentirlo Es una llave El anillo Igualmente Ya lo perdieron No lo van a recuperar ¿Cómo llego hasta allá? Saltando No voy a llegar Esa es la original Ahí está la llave Váyanse No me pegó De este nivel No me voy Hasta conseguir Las monedas Las monedas Moradas La verdad Aquí deben estar O sea ¿Dónde más pueden estar? Aquí O solamente aquí Que el El reino este Está muy pequeño No hay No hay donde Ocultar más cosas Ya Vale Por ahí no he ido Todavía Supongo que Antes de hacer Lo que voy a hacer Aquí Llegaré para allá Ya tampoco Hay mucho más Aquí Váyanse No me voy a dar Llego muy mal Esto de medidos Altos Lo llevo muy mal La verdad Llave obtenida O solo hay que regresar Ah vale Para eso era esto ¿No? Para matar a todos Los gumbas De una sola vez Ah vale Se estaba inclinando Se inclinan de manera normal Porque es como Es como un tapiz Esto en realidad Me espanté un poco Cuando Cuando Sentí que se hundía Creo que se caería O algo por el estilo Pues vale ¿Dónde está Más pequeño Desde aquí? ¿El hueco Más pequeño Desde aquí O desde allá? Porque voy a saltar Voy a saltar Y Y Si Y si no muero Lo preferiré Pero bueno Creo que desde aquí Más rápido Ay maldita sea ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Ay maldito Nintendo Yo dije Pues voy a poner la gorra Salto Y Y a ver qué pasa Que sea lo que Dios quiera Lo que Lo que Lo que Shigeru Miyamoto quiera Y Y Shigeru Miyamoto Me troleo Me troleo Porque había Un camino oculto Pero ahí me hice Me hice Me hice Puntos de vida Voy a aplicar La de Voy a aplicar La de La de El salto Este En la gorra Y Debería poder llegar Antes lo pude hacer Sin problemas Excepto La segunda parte Pues bueno Ahora lo pude hacer Sin problemas También Como Ah vale Vale Lo claro Esta raro La verdad No entiendo No entiendo Al punto De esto Y ¿Y Mis monedas? Me faltan Tres monedas ¿No están aquí? Esto me lleva Arriba de nuevo ¿No? Obviamente Es que Tienen que estar aquí ¿Dónde más van a estar Si no están aquí? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué me hacen esto a mí? Solo quiero Mis moneditas Doradas Digo moradas Pues bueno Si no están aquí Las monedas ¿Dónde pueden estar? ¿Dónde pueden estar? Piensa 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 como un desarrollador De videojuegos Aquí ya fue ¿No? Sí Esto ya lo hice ¿Sabes que aquí había algo que no vi? Un camino oculto que no vi Oh pues aquí hay algo Eso sí Voy a Plantar esto Antes de ahogarme Sí Sí Un montón ¿Sabes dónde puedo plantar esto? Aquí la verdad ¿Dónde puedo plantar esto? No Rayos Las perdí para siempre Se desconectó en control Adivinen cuál Adivinen cuál fue Nos quedan tres minutos prácticamente de capítulo Se desapareció Se desapareció Claro que se desapareció ¿No? Ya ¿No? No Yo Se Hate quién No 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 Pues ni idea la verdad Mira, al menos ya encontré esta cosa para plantarla, ¿no? La semilla, solo falta encontrar la maceta Para la semilla Ya llevamos una hora, así que tengo que dejarlo aquí Así que con la pena Voy a tener que dejarlo aquí, la verdad Ah, claro, no puedo Usar el teletransporte, vamos a comprar Lo que pueda comprar con esto Me trataron tres monedas que ya las buscaré yo por mi cuenta En esta zona También necesitamos buscar un poco Las estas Nos faltaron trece No, no está mal en sí Ya luego encontraremos algo más, supongo yo Pero eso va a dejarlo ya Eso va a terminar con esto Quiero el sticker Y esto, porque pues lo otro no Creo, pues si voy a gastar en algo quizá lo más caro No quiere cambiarnos la ropa también Porque bueno Porque sí Voy a ver si creo que está aquí la maceta La maceta Que no Ah, aquí está la maceta La encontré Hostia, ¿me estás diciendo que tengo que dar toda la vuelta con la cosa esa? Tan locos ¿No? ¿Por aquí nunca me eché? Hostia, me voy a agarrar antes de llegar hasta abajo Me voy a agarrar No voy a aguantar No voy a aguantar No voy a aguantar Claro que no No aguanto, no aguanto Por Dios, no No voy a aguantar Por supuesto que no No, no que Me ahogué, me ahogué, me ahogué Me ahogo, me ahogo Me ahogo, me ahogo Me ahogo Que hay aquí Que hay aquí rápido Me estoy ahogando Sí llego, sí llego, sí llego Ah, casi me muero ¿Algo más aquí? Vale Entonces acabo tanto out que encuentro El primero en cámaras, ¿o sí? Muchas gracias, ¿por qué? Si no he hecho nada, ¿o sí? Gracias Casi me muero Pero gracias a todos Esto no lo vi No vaya tontería Ok, pues vamos a ir por la La billeta esta Y quizá mientras lo hago Encuentre las tres monedas Que me faltan Que no creo, pero bueno No, no pierde la fe, supongo En algún momento He de encontrarlas Esto no es como cuando Agarras un Koopa Un capasón de un Koopa Y nadas por el agua Que es más fácil Aquí funciona igual Por lo que veo Qué mal Porque hubiese sido Un buen detalle, la verdad No sé cómo voy a pasar De aquí sin morir Ah, pues así Ojalá hubiera estado Con razón ahí Porque me voy a ahogar Me voy a ahogar No voy a aguantar No debió agarrar ese No debió agarrar Lo que agarré Sí llego Sí llego Sí llego Qué tensión No sé si lo he dicho antes Pero odio los niveles acuáticos Con qué botón Ah, claro Con este Estoy saltando Para no caerme al agua Pero sí, es cierto Que estoy en su posición No me cae automáticamente A ver, por favor Control Funciona bien Es mucho pedir Que funciones bien Pues dale Verla crecer Porque Qué asco de control En serio O sea No puede ser posible esto Ah, que eso me da un punto Es la primera vez Que uso esto Aquí no veo nada, ¿verdad? Paso de Columna en ruinas Ah, claro Si agarro la luna esta Otra vez Recupero vida También También Que la luna esta Ya sé noted No hay nada contundente que me diga la respuesta que busco. No hace nada, ¿verdad? Me voy. Me voy porque me ahogo. Vale, va a tardar un rato, ¿verdad? Sinceramente quería que acabara rápido para acabar el capítulo con eso, pero bueno, si no se puede, pues no se puede, supongo. O sea, el control está fallado completamente hoy, o sea, ya fallaba mucho en Zelda y ahora está simplemente sin funcionar. O sea, ya prácticamente injugable este, con este control mal sincronizado. ¿Dónde puede estar el último, las últimas monedas? O sea, son tres monedas que están juntas, ya lo sé yo. O sea, si siempre hacen en este juego, hacen lo mismo siempre. El punto es justamente donde está. Porque no se me ocurre nada, la verdad. Ah, vale, ¿quieres que yo ando con un chip chip hasta aquí? Ah, vale, eso está fácil. Ahorita voy. O sea, aquí tengo uno en frente, de hecho. Pues ya, vámonos, ¿no? Esto no se, no se ha comentado de, no creo que ya esté ya, que la fría esté, ¿no? Nah, pues no. Vámonos y ya, yo regresaré y voy a buscar la, 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 la tonteza que me falta. Y aparte, pues para ver si ya floreció esa flar. Así que bueno, vamos a, vámonos yendo. Ah, claro, tengo que pegarle para que se abra esta puerta, se me olvida. Y ya está. Vamos a dejarlo aquí por ahora. Eso fue todo. Pues normalmente va a ser un capítulo por semana, o eso te tenía pensado. Pero este, esta vez fue muy corto, la verdad. No, 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 no sé qué decirles. Yo no sabía que iba a ser tan corto esto. Eso fue todo y nos vemos la semana que viene con más de Super Mario Odyssey. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¿Verdad?